Muy buenos días de regreso con los detalles del pronóstico del tiempo. Iniciamos ya semana con cambios importantes que se irán generando para los próximos días. El día de ayer nos acompañaba esta nubosidad, incluso estas precipitaciones muy ligeras de corta duración que se presentaron, efectos de los remanentes de Roslyn. Para el día de hoy esperamos condiciones completamente diferentes, muy escasa nubosidad a lo largo de la entidad. No hay sistemas frontales que al momento, en este inicio de semana, afecten a la entidad. Sin embargo, para el día de mañana, cambios que comienzan a surgir de nueva cuenta. El ingreso de un nuevo frente frío número 5 de la temporada, que para hoy se estará ubicando en el noroeste del territorio nacional, pero irá recorriendo toda la mesa del norte, dejando ya estos cambios en cuanto a temperaturas a partir del día de mañana, ya afectando Coahuila con nubosidad, temperaturas bajas. Particularmente, aquí lo que se estará modificando serán los valores iniciales, mientras que los valores diurnos todavía van a continuar altos. En este inicio de semana, los valores mínimos entre los 12 a 14 grados centígrados. El cielo parcialmente despejado, no hay pronóstico de precipitación, pero los valores diurnos se van a mantener elevados esta tarde lunes de los 27 a 35 grados. El ambiente moderadamente caluroso que esperamos para las próximas horas. Está cerca de comprar la casa que tanto deseas. En Rincón del Marqués, ubicada en el oriente de Torreón, cerca del TCM, cerca de la futura Escuela de la Salud de la Universidad de La Salle, cerca de la próxima tienda y gasolinera One, visítanos si conoces el modelo Santillana, de 1.240.000 a 1.110.000. Llámanos al 1.786926. Y agenda tu cita. Recuerda que con Rubí Rincón del Marqués, estás cerca de tu nuevo hogar, vigencia al 31 de octubre, o agotar lotes disponibles. Continuamos con los detalles para esta jornada de lunes. Muy temprano, el valor mínimo 16 a 17 grados. Un ambiente muy ligeramente fresco para este inicio de semana. El cielo despejado por la mañana. Ya por la tarde, las condiciones se van modificando. Tendremos nubosidad de forma parcial. La temperatura que comenzará a incrementar hasta los 32 grados será el valor máximo. Así que esperamos un ambiente moderadamente caluroso. Incluso el valor nocturno también tiende a incrementar de forma considerable. Finalizamos con 22 grados despejado y hoy sin pronóstico de lluvia. Presta atención a los cambios que irán surgiendo a partir del día de mañana en cuanto a temperaturas iniciales, porque se irán modificando. El valor inicial desciende de forma considerable 11 a 13 grados. De nueva cuenta, comenzamos con mañanas frías por ese sistema frontal número 5 de la temporada que no trae lluvia, pero sí el ambiente frío muy temprano. 11 a 13 grados para el día de mañana martes. Hay que abrigarnos bien durante el resto de la semana muy temprano, porque el ambiente frío nos estará acompañando. Los valores máximos que, como le anticipaba, no se modifican mucho. 27 a 30 grados hacia las horas de la tarde, todavía con este contraste en las temperaturas. Fresco muy temprano y caluroso por la tarde. En Parras de la Fuente también los valores se van recuperando poco a poco y de forma gradual. La máxima en los 27 para esta tarde despejado a partir de tarde y noche por la mañana. La ligera nubosidad, 15 grados el valor inicial. Y en Durango las condiciones también se van modificando. El viento estará presente, todavía efectos de los remanentes de Orlín. 24 a 25 kilómetros por hora para esta tarde, con máxima de 26 grados y el cielo parcialmente despejado. Finalizamos el reporte con el área de Durango y Coahuila, donde la nubosidad de forma parcial también estará presente. Así como las altas temperaturas para esta tarde, 31 a 32 grados parcialmente despejado, sin lluvia. Y una mañana también bastante agradable entre los 15 a 16 grados. Es el reporte del pronóstico del tiempo excelente mañana.